El 5 y 6 están todas listas Y una salida rápidamente por fuera Se va a la punta por una cabeza por dentro Inimaginable lo va desplazando con Memoria Y Lady Andrea también por la parte interior Memoria se fue a la punta, Lady Andrea Queda en el segundo, Inimaginable en el tercero Afuera viene pasando, City Ward Adelante se mantiene Memoria Lady Andrea no se le despega por la parte interior La tordilla City Ward Queda en el tercero, cuarto va quedando inimaginable Y Agripe está quinto, 23-4 el primer cuarto de milla Va dominando la favorita Lady Andrea Con dos cuerpos Memoria, segundo City Ward en el tercero, en el cuarto Inimaginable Entraron en la recta final Adelante se mantiene Lady Andrea Mantiene la delantera con 4-5 cuerpos En el segundo City Ward Memoria afuera Tia Gripe por la parte interior También viene volando Bubu Adelante está Lady Andrea Está fácil Mantiene 8 cuerpos en la delantera City Ward defiende el segundo En el tercero Tia Gripe Ganó Lady Andrea City Ward llega segundo Después Tia Gripe Con el ejemplar Bubu Memoria Má atrás Loura Con Cossede En el último lugar ¡Qué belleza!